La advertencia de Juliana Santillán sobre el discurso de Milley que enciende las alarmas. Esto es lo que va a venir después. Realmente lo que va a pasar después seguramente del anuncio de lo que va a ser la herencia pesada, toda la maquinaria seguramente sea ir a resolver las delix. La diputada por la libertad avanza se expresó el paquete de reformas que mirará Javier Milley en el Congreso para discutir a las extraordinarias en las cuales llamará este 10 de diciembre para reducir el Estado y así que el dinero de impuestos se use para algo productivo y no para mantener a ñoquis en el Estado. Estuvieron trabajando también a puertas cerradas. ¿Nos vas a anticipar un poco de lo que se viene gestando desde el LA? Sí, la libertad avanza viene trabajando. Hemos jurado el día de ayer a la mañana. Hoy estamos en un esquema de expectativa respecto a lo que tiene que ver con la ley Omnibus que tiene que ver con, por supuesto, lo que significa la primera generación de reformas. No va a achicar el Estado, la quita de impuestos, regulaciones, tasas, ajustes de estos impuestos distorsivos como puede ser también ingresos brutos. Julio Santillán habló sobre lo que fue su primera sesión en diputados. También se refirió a la decisión de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados para intentar tener un mejor diálogo con los otros bloques y así poder sacar las leyes que Javier Milley necesita para terminar con la decadencia en la que los canos pusieron durante 20 años. Finalmente eligieron a Martín Menem como el titular del bloque de diputados. Algunos dicen, bueno, fue una jugada de Cristina para que después la libertad avanza se exponga. Otros dicen, es algo que tenía que suceder. ¿Cuál es su opinión? Sí, realmente, bueno, ayer se constituyó la autoridad de la Cámara de Diputados y las autoridades administrativas también. Hemos hecho una excelente labor en el Parlamento. Hemos cumplido los objetivos originales de la actividad y sobre todo hemos vivido la experiencia de sentir las primeras palabras del presidente de la Cámara absolutamente en el diálogo y buscando siempre el mejor argumento para todos los bloques. Por supuesto que lo que viene ahora es el trabajo minucioso de poder llevar cada consenso a la realidad que tiene que ver con que a partir del 11 de diciembre ingresan al Congreso las medidas o las propuestas que van a poner en rumbo la Argentina hacia el crecimiento económico y todo lo que tiene que ver con el ideal de país que queremos, que tiene que ver con que se tiene que terminar esta incertidumbre respecto a no saber nunca a dónde estamos parados. Para eso la labor de Martín Menem es fundamental, es componedor, es dialoguista, es absolutamente la mejor referencia que podíamos tener. Los periodistas de la Nación más le preguntaron a la diputada sobre la pesada herencia que deja el ministro Sergio Massa en exportaciones e importaciones, sin mencionar la bomba de la LIC, la inflación, los precios congelados y el alto endeudamiento exterior e interior que dejan los CAP, pero no se esperaba en la contundente respuesta de la diputada. Vamos a dar a conocer toda la herencia que nos dejan. Recordemos que toda pyme, la mayoría, 9 de cada 10 pymes en nuestro país, tienen al menos un insumo importado. Si no lo podés pagar, no te venden, si no tenés el insumo, no podés producir y eso sí, diputada, forma parte de la herencia. Sí, por supuesto. Lo que primero se va a comunicar, a diferencia de lo que ocurrió en 2015, es la herencia que recibimos del gobierno anterior. Esto no solamente tiene un detalle absolutamente claro y especificado por el presidente Milley, sino está explicado económicamente con números. Esta herencia tiene un número, es un número no redondo, lo conocemos. Lo que va a presentarse es luego la solución. ¿Cuáles son los mecanismos para solucionar eso? Es importantísimo que entendamos que después del 10 de diciembre, la información pública es muy importante. Los argentinos informarse de lo que vamos a empezar a publicar es importantísimo. La herencia es lo que encabeza la información que cada argentino tiene que conocer. Es el compromiso ciudadano para entender lo que va a venir después, que es por supuesto que esto hay que ponerlo en orden. Nos va a costar y va a ser doloroso como país todo lo que tenemos que hacer, porque es así como se hacen las cosas bien. Tiene que costarnos y por eso lo vamos a hacer de la manera correcta. La herencia es terrible. Realmente lo que va a pasar después seguramente del anuncio de lo que va a ser la herencia pesada, toda la maquinaria seguramente sea ir a resolver las delix, que ya son pases. Si no podemos solucionar eso, no se abre el cepo. Si no se abre el cepo, no podemos abrir la economía y esto realmente se torna peor de lo que ya teníamos. Juliana Santillán dio a conocer que los primeros pasos del gobierno de Javier Milay será tratar de terminar con las delix para tratar de evitar la emilente crisis en la que los canos dejaron y luego de eso comenzar a reducir el Estado y bajar impuestos para aliviar la presión sobre el sector privado y trabajador de la Argentina. Gracias por ver el video.